Buenas tardes, yo soy Elías Amador de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Soy agricultor de La Plata, más de 20 años ya que trabajo en La Plata. Hoy venimos a hacer un alimentazo, estamos todos los asos, tanto como verduras, hierbas, panazos que estuvieron hoy temprano también, ya se terminó. Pero bueno, varios sectores que hicimos los varios asos. Los productores la verdad que hoy por hoy están pasándola muy mal en el campo. Hoy por hoy están los precios para producir esos cubiertos. Y el productor está totalmente en quiebra. Esta situación no va para bajar las situaciones económicas que hoy atraviesa el sector. No es la mejor. Y los productores hoy por hoy estamos en peligro de poder dejar de producir prácticamente los alimentos que come el pueblo. Y la verdad que esta economía que hoy tiene este gobierno para nosotros no nos sirve para nada. Como productores y como pequeños productores. Creo que para el pueblo tampoco. Por eso está acá también cojamos a precios que nos vendemos nosotros en la quinta. También trabajamos en el tema de agroecología y trabajamos sin agrotóxicos, sin venenos. Y la verdad que es un logro también en la organización que se viene trabajando ya hoy por hoy. No teníamos una sola hectárea de producción agroecológica. Hoy tenemos más de 200, casi a 300 a nivel país que venimos trabajando en agroecología. Y es algo muy importante para la organización porque te liberas de los insumos, te liberas de esas grandes multinacionales como son Bayer, Monsanto. Y la verdad que para nosotros es una ganancia no solo de negocios sino también una ganancia de vida. Recuperas esa raíz de donde verdaderamente un productor debería ser la tierra más. La tierra tenemos que cuidarla para poder seguir produciendo el día de mañana para que pueda seguir existiendo el ser humano más que nada. Cuando producíamos con agrotóxicos la verdad que era muy violento porque era producir y cada vez cabe más pobre. Nuestro caudal de precios era limitado porque el que nos compraba era el camionero y no teníamos capacidad de poder levantarnos nunca. Y hoy por hoy producir agroecológicamente nosotros vendemos nuestra verdura, ponemos nuestro precio nosotros. Eso a través de la organización obviamente. Y la verdad que hoy por hoy estamos totalmente amparados por la organización. Pero obviamente que falta mucho por hacer en la tarea. Cuesta mucho este proceso al compañero o a la compañera que viene produciendo con Kibbuto hacerlo cambiar. Cuesta mucho porque nosotros no tenemos presupuesto, porque nosotros no tenemos el apoyo del Estado, no tenemos el apoyo de nosotros, compañeros y compañeras compartiendo estos conocimientos y cada vez se comparten más. Y cada vez el compañero se convence por la situación económica que pasa y también por quien entiende de dónde tiene que salir realmente. De dónde sale realmente la verificativa que es la verificativa y vuelve a entenderlo también desde ese momento. Y en salud ganás muchísimo. Primero que nada porque tu familia ya no está expuesta a los venenos que antes nosotros vivíamos produciendo con venenos. No podías llevar a nuestros hijos a los campos, no podían entrar ellos a los campos. Hoy por hoy con la agroecología nuestros hijos viven al lado nuestro, están jugando al lado nuestro y trabajamos con nuestra familia. Y hoy por hoy nuestra salud mejoró muchísimo, de hecho hay compañeros que hoy pueden jugar en la chacra donde están y cuando antes no lo podíamos hacer realmente. Esa era la realidad que hoy se empezó cuando se trabajaba con venenos, con la agroquímica.